Por ti yo hago lo que sea, peleo contra 300 ninjas... Así es chicos, muchísimas gracias y ahora les preparamos como siempre un reportaje muy interesante. En esta ocasión me fui con unos chavos que bailan, K-pop se llama, y definitivamente es una propuesta muy interesante. ¿Y qué les parece si la conocemos? Me estoy confiando. Yo no estoy confiando los chavos. Bueno, amigos de Augusto con Augusto, como siempre les presentamos un reportaje muy interesante y en esta ocasión nos venimos prácticamente muy cerca del centro de Guadalajara porque esos chicos de verdad que traen una energía, unas ganas de de verdad estar bailando y de mostrar todas las actitudes que tienen. Bueno, pues platícanos acerca del ritmo que están manejando o del tema o del género que están ahora bailando en esas coreografías. Claro, el estilo se llama pop coreano, es el tipo de música muy famoso en Corea del Sur y pues a nosotros nos gusta mucho y por eso nos gustó hacer la coreografía por parte de este grupo que es TVXQ, uno de ellos. Sí, se necesita muchísima coordinación, mucha intensidad en los pasos también y estar checando al compañero al momento de hacer los cambios también. Mucha sincronización estamos hablando de esto y obviamente de un gran herramienta física. Sí, así es, como le digo, ese grupo sobresalía por sus coreografías que tienen un gran nivel de dificultad y nosotros como fans de ese grupo pues queremos hacer covers de lo que ellos hacen aunque no nos acercamos ni a la mitad de la habilidad que ellos tienen pero le echamos muchas ganas e intentamos. Este programa lo ven muchas amas de casa, yo veo que tienen mucho esfuerzo tanto físico, yo creo que como mental y bueno pues como lo estábamos diciendo en cuanto a sincronización se refiere pero una mamá que está en su casa ¿se puede venir acá con ustedes o puede empezar a incursionar en este género? Claro que sí, el K-pop es un estilo de música muy variado, puede llegar desde niños muy pequeños hasta adultos incluso algunos de nuestras mismas madres también son fans de este género musical y también lo escuchan y lo disfrutan y lo bailan. Las mamás también se vienen ahí. Claro que sí, es música para cualquier persona, a todos les puede agradar. Definitivamente algo más que deseen agregar para esta entrevista y para que obviamente todos nuestros televidentes estén al pendiente de su grupo y bueno pues también de esta nueva tendencia o de esta nueva generación de música. Claro pues lo pueden investigar en internet, hay muchísimos grupos de lo que es el K-pop en internet, ahorita ya se encuentra todo en YouTube y la verdad espero que puedan encontrar algún grupo que les apasione tanto como a nosotros nos apasiona este grupo también. Definitivamente pues ahí está parte de esta gran coreografía, de este gran ritmo que les tenemos para el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y nosotros continuamos con más en el estudio. ¿Qué tal Augusto? ¿Te avientas un otro pasito? Oye, cómo no, con mucho gusto yo me voy a... Bueno, ya lo estabas haciendo antes de caerte. Antes de que me vine a sentar y ya me andaba aquí cayendo yo señora, pero déjame platicarle que está padre y además la tendencia se está definiendo de como los bailes. Me estaban comentando, bueno si los bailes que son del otro continente definitivamente, pero me estaban diciendo que ellos agarraron un poquito más de punch a raíz de que salió el Gangnam Style. Entonces empezaron a escuchar este tipo de tendencias, aunque siempre se han escuchado los grupos coreanos y chinos también. Entonces a partir de esa como que agarró mayor fuerza y aquí en México pues ya incluso hay unas expos donde se están presentando y está muy interesante la verdad. Está padre y más que las nuevas generaciones también le están echando como muchas ganas para todo esto que viene siendo el baile, que ese ejercicio es deporte, es saludable y no andamos pensando los chavos en los vicios y demás. Qué bueno que usted señora que tiene a sus hijos ahorita de vacaciones, también me dio mucho gusto ayer ir al Parque Metropolitano y ve a tantas familias con sus hijos en las bicicletas, jugando fútbol, en las parques, un sinfín de cosas. Entonces qué bueno que usted hace absolutamente todo eso. Quiero rápidamente agradecer mi querida, hay muchas personas que se ponen en contacto con nosotros, pero Elena, Isabel Guamoa, Lisa Costa, Audel Ramírez, Adrián Pérez, Lisa Costa, Alejandro Isla, Sergio León, Munría, Elvira, Samia Ortega, Ale Morales, Adrián Aguilar, Ángela, un sinfín de personas. A mí me encantan nuestros muebles definitivamente. Hay que decir a toda la gente que se vaya a dar una vuelta a esta gran tienda que es Framé Muebles. Definitivamente son unos muebles que están diseñados para toda su casa, son ellos fabricantes y yo creo que podemos sacar ahora sí que lo que siempre hemos querido en nuestros muebles para nuestra casa. Son ellos expertos en tacto piel y en piel, ¿verdad Augusto? Así es, además que ellos son fabricantes y lógicamente puede hacerle los muebles a su medida y como usted quiera. Yo se los recomiendo porque es un humilde casa, está ya lista con los nuevos y mejores diseños y de calidad de Framé Muebles. Déjame platicarte que ellos tienen muchos muebles distribuidos en hoteles, en convenciones, en un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque la calidad, el diseño y la vanguardia es lo que marca la diferencia y usted puede marcarla en su hogar con los mejores productos que son los de Framé Muebles. Definitivamente hay una empresa mexicana, así es que ahí están los muebles, vaya a conocerlos para que los vea y los disfrute también. Oigan, y vámonos a la respuesta de... ¡La Agustridia, señores! Ahí está. La pregunta era, ¿qué animal come con la cola? ¿Cuál es? A, ninguno. B, todos. Y C, uno. Vamos, si quitas la cola, así que todos comen con la cola. No te la puedes quitar. Vamos a quitar y vámonos porque vamos a sacar a los ganadores. Ahí tenemos a todas las personas, fueron muchísimas. Cie Sol, también te mandamos saludos, está escribiéndonos aquí por el Facebook, está Cie Sol, que quiere felicitar. Muchas gracias y muchísimas personas también que se pusieron en contacto, Victoria Ramos, también está participando. Vámonos a sacar los papeles, échame un monchecito para empezar a decirles quiénes son los que se van a ir el día de hoy a las luchas. ¡Vámonos! Ya nos tenemos que ir. Y dice Adriana Pérez. Adriana Pérez. Luego? Alejandro Islas. Ah, ok. ¿Cuál? Alejandro Islas. Luego se va Osvaldo... Ale Morales. Ale Morales. Luis Liza Costa. Abdel Ramírez. Ahí lo tiene usted. Y por acá el último es Sam Ortega. Ellos son los que se van a ir el día de hoy a la lucha libre. Lo único que tienen que hacer es llegar con una identificación a la Arena Coliseo. Nos vemos mañana a las 10.30 de la mañana por Ocho TV, señores. Vámonos. Muchas gracias.